Muchísimas gracias Raffelini, muy buenas tardes. Después de una ardua labor en los Premios Soberano, estamos aquí para evaluar los aciertos y desaciertos de esta premiación. Pero antes queremos felicitar a Jochi Santos, a Laura Castellano, a Raymond Poz y Miguel Céspede por su premiación. Una escenografía impresionante y recursos técnicos de la época exhibió la producción del Premio Soberano, celebrado anoche en el Teatro Nacional y transmitido por Telemicro Canal 5 y Telemicro Internacional. Más, sin embargo, la producción de los nueve números musicales no estuvo a la altura de lo presentado en la escenografía. Ninguno de ellos contó con un momento cumbre que despertara la admiración de todo el público, haciendo del espectáculo excelente en la forma, pero crítico en el fondo. En Pero, un recurso a resaltar, fueron algunas de las presentaciones de los nominados a la que se le produjo artísticamente. Destacándose así, la presentación de las nominaciones a las mejores obras teatrales, de las que el público pudo ver un fragmento de cada pieza teatral. María Cela Álvarez y Cuquín Victoria, quienes condujeron el premio, no conectaron con el público ni ellos como pareja lograron una buena química. El libreto también dejó cuestionamientos en los espectadores. En la celebración del Año del Teatro, el primer actor, Iván García, resultó ser la primera figura del arte escénica que gana el Gran Soberano. De los premiados, Romeo Santos se convirtió anoche en el Rey del Soberano, al triunfar en las cuatro categorías que estaba nominado. Con tres estatuillas, se alzaron la película Código Paz y la obra teatral La Venus de las Fieles. La comunicadora Laura Castellanos se llevó locutora del año a reír con Miguel y Raymond en programa de humor y Jochi Santos, animador de televisión. En tanto que uno de los premios más criticados por las redes sociales fue el que se llevó Pégate y Gana con el Pachá en el programa semanal de variedades. En la música tropical, Miriam Cruz retuvo el premio como orquesta del año y la chiquito Timban como agrupación de salsa. La revelación fue para los urbanos Chedu Bloch y la agrupación urbana correspondió a Don Miguelo, mientras que Mozart la Para estableció un récord al ganar su tercer premio del público. La producción dirigida por René Brea terminó unos minutos después de las 12 de la noche, dejando en los espectadores opiniones encontradas. De la misma manera la producción de la alfombra roja continúa recibiendo fuertes críticas, esta vez la mala iluminación, una coordinación y el sonido estropeados, fueron los puntos más críticos de la alfombra que estuvo producida por Gencarlo Veras. Bueno, los premios soberanos darán mucho de qué hablar durante toda esta semana, mientras tanto nosotros no despedimos, regresamos mañana.